Hola amiguitos, la mente pone eso. Bueno, vamos a seguir jugando. ¡No! ¡No me arden la puerta! ¡Ahí está! ¡No! Ayuda amiguitos, digan ¡Wee-wee-mo! Para matarlos. No lo pueden decir, ¡Wee-wee-mo! ¡Wee-wee-mo! O sea, ¿qué estás diciendo? No sé, pero ¡Wee-wee-mo! Gracias, amiguitos. ¡Wee-wee-mo! ¡Gracias! ¡Wee-wee-mo! ¡Gracias! Tengo que ir por acá. Tengo que conseguir una llave. ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡No quiero morir! ¡No, no, no! ¡Déjame salir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Casi me pincho! ¡Ok, amiguitos! Para que me ayuden, para abrir la puerta, cuenten hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! ¡Se dio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Hay una abeja! ¡Toma! ¡Digan la palabra! ¡Weshikomi! ¡No sé cómo era, pero digan! ¡No! ¡Weshikomi! ¡Wah! ¡Bien! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi me muero! ¡Gracias, amiguitos, por ayudarme! ¡Ya vamos a derrotar al jefe! ¡No! ¡Toma! ¡Ah, bien! ¡La posé! ¡La posé! ¡Bien! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me sentaré con el jefe! ¡Otra vez! ¡Ludice! ¡Ah! ¡No! ¿Qué puse eso? ¿Por qué puse eso? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Háseme un barril! ¡Háseme un barril! ¡Háseme un barril! ¡Gracias! ¡No! ¡Toma! ¡Háseme una bomba! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No la agarré! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! Una bomba de... de bomba de pie. ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¿Cuántos quedan? ¡Tres! ¡Tres! ¡Genial! ¡Toma! ¿Cuándo quedan dos? Bueno, no importa. ¡No pasé! ¡Mamá! 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 Bueno, esto lo ha ditado otro día. Bueno, ¡Dame solo un poquito! ¡Bien! eso es todo amiguitos si amiguitos este es el final este es el final de Goofy si ustedes quieren ver otro capítulo pero otro cuando dancen otro juego de Goofy déjenme un super super like compartan este video con sus amigos, suscríbanse porque he apoyado mucho este canal ya casi vamos a llegar a los 105 suscriptores y les agradezco mucho por suscribirse en especial a mis amigos a mis amiguitos que me están viendo y a mis familiares a mis primos en especial a Sofie y a mi mamá y a mi papá gracias por apoyar este canal los agradezco mucho y para recompensarme les voy a recompensar una sorpresa este domingo les va a ser la fiesta sorpresa va a ser mucho pero va a ser una fiesta sorpresa bueno amiguitos amiguitos nos vemos en el próximo video de Goofy ¡Suscríbete!